Sí, con Luciano Lolo. Bueno, Luciano no terminó siendo completa la fiesta en el día de tu cumpleaños. Tu primer gol en primera división. Sí, la verdad que por ahí hicimos un desgaste grande. Habíamos sacado la diferencia y sabíamos que el fuerte de ellos era la pelota parada. No pudimos controlarlo y bueno, se sumó un punto que por ahí podían haber sido tres. Apareciste solo para cabecear en el área. Sí, sí, trabajamos mucho en ese sentido, tenemos buena altura y bueno, a veces sale y bueno, hoy gracias a Dios terminó un gol. Se van con un poco de fastidio, un poquito de bronca porque en el segundo tiempo arremetieron con toda contra el arco de Arsenal. Sí, sí, nos vamos con bronca porque habíamos sacado una diferencia que por ahí era buena para nosotros. Por ahí nosotros somos un equipo sólido y bueno, en una pelota parada nos empatan y nos vamos con una marrota terrible. Gracias, Luciano y feliz cumpleaños. Muchas gracias.